Buenos días chicas, chicos. Mira, os voy a mostrar que acabo de fregar la freidora, la freidora nueva que es la que tengo. Mira cómo se ha quedado. La he limpiado con el gerúm, antigrasa, concentrado y un poquito de fairy. Hice unas gotitas, lo he dejado que actúe para no tener que darle con el estropado de aluminio. Mira, aquí está la otra parte de la freidora. Mira cómo se ha quedado. Impecable. Nuevecita. Este es mi fregadero. Hoy os voy a mostrar así. No me voy a ver la cara. Estos son tres barras o dos, tres barras que se ha traído mi Dani. De pan. A este mueblecito que lo tienen que ir a tirar. Aquí están los productos terminados. Que tengo ahí un par de bolsas, pero por ahí tengo algunas cosas más que estoy muy interesada. Tengo muchísimas ganas de mostraros que no son solamente productos terminados. Son productos que a mí me gustan muchísimo. Son favoritos para mí y quiero compartirlo con vosotros y con vosotros. Que yo sé que os va a encantar. Yo sé que os va a encantar. Venga, os mando un besazo. Ah, voy a decir una noticia muy buena. Me ha llamado el Dr. Wall, el médico que me lleva a mí de Sevilla. Resulta que los resultados que me hicieron el lunes esta anterior de analítica de sangre han salido perfectos. Resulta que el lunes que viene puedo continuar con mi quimio. Eso es una noticia buenísima. Buenísima, buenísima. Y la quería compartir con vosotras y con vosotros que yo sé que a vosotros os interesa muchísimo. Ya os iré compartiendo algunos productos, algunas cosas que yo uso, que me han mandado, me han recetado en Sevilla, en neurología, para yo lavarme el pelo, para lavarme el cuerpo, para no tener picores. Porque los tratamientos de quimio o de estas cosas suelen dar muchos picores. No a todo el mundo igual, por supuesto. Que a mí me pique muchísimo. No significa que a ti te tenga por qué picar igual, ¿eh? Siempre pensar eso. Y porque a mí me duele una cosa más, no te tiene por qué doler a ti, igualmente que a mí. Tampoco. Eso meterlo siempre en la cabeza. Estaron muy tranquilas, ¿vale? Venga, voy a cortar el vídeo y en otro momento seguimos. Venga, no sé si vaya a ver la ropa que llevo puesta, mirad, el vestidito, está acá en casa. No estoy ni maquillada ni nada. Pero este móvil no te da la opción a girarlo. Si no, a mí me da igual de salir. A mí me da igual de salir. Venga, hasta luego. Un besito, no me muevo mal el móvil. Es que no tengo en la mano. No tengo ni en el tripo ni nada. Mira el cubo de la basura que yo tengo, tan grande, que ya no he mostrado otras veces. Estos son cántaras con aceitunas, aliñadas por mi marido. Venga, chao. Espero que os guste el vídeo. Ya me pondré abajo en comentarios. Y decidme si os interesaría de que os compartiera los productos y las cosas que yo uso para mi cuerpo y para mi pelo, para cuidármelo. Para los picores, para todo. Ah, mirad, que había mostrado lo que me trajo mi niño hace ya un tiempo. Eh, mirad. Medalla a la mejor madre del mundo, eh. Buena suerte. Mirad, te quiero. Te quiero, pone, no sé por qué se han movido las ruedecitas estas para acá. Que no sé que le va a dar una cosita en la ruedecita que había aquí y se ha cortado todo. Pero bueno, el vídeo está ahí. Mirad qué bonita. Aquí me trajiste más bonita de mis hijos. Eh, muy contenta. Y hoy estoy muy contenta, muy feliz por lo que me ha dicho el médico, que puedo seguir con mis tratamientos de quimio. Eso quiere decir que el tumor no se va a reproducir de nuevo. Es, pues, teniendo esa precaución de tener el, en la quimio, en la que puedo estar tomando, pues mirad, ahí está. Ah, voy a mostrar que acabo de hacer un salmorejo. Mirad, lo tengo metido en el frigorífico. Mirad, lo tengo metido en el frigorífico. Mirad, fresquito, fresquito. Eh, lo tengo ya metido en el frigorífico para comer. Tengo aquí una cuchara de silicona metida, para que no le dé sabor. Mirad, mi frigorífico, cómo está. Que se viene abajo, que se viene abajo. Mira aquí. Y, pues, nada, os dejo. Hasta pronto. Buenas. Buenas, chicas, chicos. Mis niñas, mis niños. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, a mí ya me estáis viendo con mi gorrito. ¿Eh? Con mi gorrito porque tengo que ver el pelo, no me ha carecido del todo. ¿Cómo estáis? Primero que nada, ¿cómo estáis? Yo ya me estáis viendo cómo estoy. Ahora estoy mejor. Estoy mejor. Os lo comento porque me preguntáis todos los días. Millones de veces porque los comentarios no paran en mi canal, en mi comunidad también. Eh, que muchísimas, muchísimas gracias por todo. La verdad, muchísimas gracias. Bueno, os voy a enseñar el maquillaje. Ya me estáis viendo cómo tengo la piel perfecta. La piel la tengo perfecta. Y llevo casi 10 meses sin ponerme una gotita de producto en la piel. Porque, claro, como me han estado operando, me han estado haciendo pruebas, tantas cosas, bueno. Pues no me pude poner nada. Con la radioterapia no me pude poner ningún producto. Es que ni con tono de ojo. Ni máscara de pestañas. Nada. Cero. Cero. Cero patatero. Cero patatero. Y, total, aquí vengo con un vídeo de una compra que hicimos ayer en Cascarri. En el Cascarri de aquí de Tepa. Os lo voy a mostrar, primero de nada. Os quiero decir algo. A ver, os voy a mostrar el labial que llevo puesto, que es en color, en color, en color, no. En color azul. Voy a darse un momentito. Que me ponen las gafas. Estas son de mi marido. Pero, más o menos, tenemos los dos las mismas. Bueno, es que tiene la vista cansada igual que yo. Y no tiene problema de visión, ¿no? Es eso. La vista cansada. Ya está. Es que no sé este labial. ¿Qué marca es? Porque no se le ve. Es que no se le ve la marca por ningún sitio. A ver si vosotras, por casualidad, o vosotros sabéis la marca que es. Por favor, ponedla abajo en comentarios para las chicas que no lo sepan. Que os lea los comentarios y ya saben ellas y ellos la marca que es este labial. Yo llevo un tiempo, yo llevo un tiempo con esto. Bueno, os voy a enseñar eso. Mirad. Pero os voy a mostrar. Es el número 45. Es el número... Ah, mirad. Ayer me corté las uñas. No me las he pintado ni nada. Pero tengo las uñas. Uy, las uñas súper largas, ¿eh? Mirad qué color. Mirad el color. Mirad. Como estáis viendo, podéis ver los pestañones. No me ha afectado la quimio para las pestañas. Mirad los pestañones que tengo, ¿eh? Sigo teniendo... Sigo teniendo las mismas pestañones que he tenido siempre. Espero que no se copien ninguna de mí. Ojalá que vea una caba de vidis por ahí. Que dice una... Eh, allá está aquí la copiona. Pero bueno. Tengo lo que quieran. Voy a sacar un momentito lo congelado. A esperarse un momentito. Voy a mostrar lo congelado primero que nada. Y os voy a mostrar una compra. Una compra que hemos hecho. He mostrado a mi marido y yo en Casariche. Eh... Y hemos comprado ropa. Mi marido y yo. Para él y para mí. Y os voy a mostrar porque una ropa... Eh, ya la veréis, ¿eh? Ya la veréis, ya la veréis. Y las cositas de precio... Que no os digo nada. Eh, os quiero decir... También... Ah, no sé. Estuvimos en un restaurante... Que voy a leeros el nombre del restaurante Bar Central Los Argentinos. En Herrera de Sevilla. Aquí tengo los precios de los... Eh, de la ropa. De la ropa y las cositas que me he comprado en el rastro. Porque no me acordaba bien de los precios exactamente. Digo, mi marido niño. Dice, yo sí me hice los precios. Yo sí me acuerdo exactamente. Digo, por darme los precios que voy a cogerlo. Lo voy a apuntar en un papelito. Y ya yo, yo se lo digo a mis niñas, a mis niños. Para que ellos, ellas y ellos tengan sus ideas. ¿Eh? Venga. Voy a cogerlo, cogerlo. Eso es un segundo. No corto ni nada. No voy a cortar. Un momentito. Que yo estoy ahí ya con vosotras. Y vosotros. Yo estoy ahí con vosotras y vosotros ya. A ver, un momentito. Un momentito. Qué momentito. Qué momentito es. Qué cosas más ricas, muchachas. Qué cosas más ricas. Más buenas. ¿Eh? Espera, un momentito. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Espera, es que se me olvida. Una de las cosas principales. Que no, que no os digo nada. ¿Eh? Jejejeje. Que no os digo nada. Espera, mirad, ya voy a ponerlo aquí. ¿Eh? Ahí. Ahí. Un momento, me voy a quitar la caza. Porque con la caza de lejos no os veo. A ver, está grabando. Sí, ¿no? Sí. Lleva seis minutos, cuarenta y cinco segundos. Sí. Se ve, se ve. A ver. Hoy he mostrado de esa francha aquí recogiendo y de todo. Tenemos dos lotes. Limpiándolo todo, dejándolo todo limpio. Ah, toca decir. Tenemos una mascota. Tenemos un perrito pequeñito. Tiene dos meses, más o menos. Es para verlo, ¿eh? Es un muñeco. Es un muñeco. Para comérselo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ahora mismo está un bregocillo. Porque era muy chiquito. Un bregocillo. Está dormido. Está dormido. Si no, estaba para aquí. Seguro. Seguro, seguro. ¿Ven? Pero ya os mostraré, os pondré fotito, os pondré alguna fotito en el canal. Para que veáis la preciosidad que tenemos en casa, ¿eh? Es un muñequito. Cuando lo veáis, se veía que aprenda. Os va a encantar. Os va a encantar. Me lo vaya a decir. Está el cachón que lo veáis. Con su camita, con sus cosas, con su... Bueno. No le falta ni gloria. Ni gloria le falta. Mirad. Me he traído esta bolsa. Este bolsón de patatas, esta redondita. Daí de Cass Curry. Del supermercado. ¿Veis? Y trae dos kilos y medio. Dos kilos y medio trae. Ahí quedarse. Voy a ponerla... Bueno, quedarse obviamente aquí en el congelador. Es que es muy grande y pide mucho sitio. Un momento. A ver. Las patatas, esas fritas, están riquísimas. Esas patatas fritas están riquísimas. A ver. Ah, os voy a mostrar, muchachas. Echar la vistada para acá. La vistada no, la vista. Mirad. Hemos comprado una otra cafetera de la marca Dolce Bustos. Porque la que compramos hace mucho. No sé si fue el año pasado. No nos ha salido buena. No. Y estábamos aquí con la cafetera. Otra cafetera que yo tenía. De esas negras. De para que me da. Ya la cafetera tardaba muchísimo en hacer café. Y digo, ay, Marios. Pegamos y nos traemos una cafetera nueva. De 8 gustos. Para hacernos los cafés al otro. Porque a mí, excepto más café. Pero yo café y café no veo. Total, que hemos traído esta cafetera. Ahora mismo va genial. En roja. O ya la estoy viendo. Ya si luego tengo un hueco. O la acerco a la cámara y os muestro. Y hemos comprado una freidora también. Una freidora también hemos comprado. No sé si usan 3 litros o por ahí. Que hemos comprado de la freidora de ser inoxidable. ¿Qué más? Venga. Venga. Vamos a ponerla. Venga. Está ahí yo. De estos chipirones. Calamar de la India limpio. Esto ya viene limpito. Para hacer un arroz. Para lo que tú quieras. O hacer un salsito. Que están riquísimos. También meterme en el cogelador. Que están riquísimos. Vamos a quitar cosas del medio. Porque si no. Vamos. Aquí no cabemos. Se me pican las parra niñas. Os mando un beso a todas. Muchísimas gracias. Por supuesto que no se olviden. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Que he tenido en el canal. Porque no habéis parado de mandarme mensajes. Dándome ánimo. Mandándome besos. Deseándome buenas energías. De que me vaya curando. Ahora mismo estoy bien. Llevo unos días muy buenasitas. Que por eso estoy grabando vídeos hoy. Pero ahora mismo no estoy tomando la quimio. Llevo cerca de un mes. Sin tomar la quimio. Que a mí me mandan la quimio. Me la tomo durante unos 5 días. Luego durante el mes no me tomo ninguna. Tomo tratamiento. Otro tipo de tratamiento. Sí. Pero no en la quimio. Pero te ponen... Hay días que te levanta regular. Y por eso yo no he estado grabando vídeos. Por ese motivo. Porque he pasado días regularito. Por lo menos decir otra cosa. Porque... Porque... Y por eso... Pero si yo quiero decir... Sigo... Buenecita. Como estoy ahora mismo. Por favor... Rezárselo a Dios. Que yo sé que muchas de vosotras lo vais a hacer. Pedírselo al más grande. Que cuando me manden la quimio. Si me la dejan a mandar. Porque esta vez no me la han mandado. Porque estaba muy baja de defensa. Tenía la defensa muy baja. Porque un tratamiento que yo tenía. Lo que estaba haciendo era que me había quitado... Me estaba quitando el apetito. No tenía ganas de comer. Le cogía asco a casi todo. Mi marido se ponía a hacer de comer. Yo me daba hasta asco de la comida. Olé la comida. Y le decía... Ay que asco. Que asco. Y le decía... Niña. Pero si yo estoy haciendo esto. Lo otro. Si es de tus comidas preferidas. Digo así. Que asco. Total. Y ahora tienes ganas de buenos días. Que estoy comiendo mejor. Estoy mejor. Es que estaba muy flujita. He perdido kilos. No sé si me vaya a ver. O me voy a poner para acá. Aquí estoy con mi vestida submarino. Que esto es súper fresco. Esto es bien. Que me he comprado otro. Bueno. Voy a ver la ropa que me he comprado tan mona. Bueno. Mira. Me he traído aritos de surimia en la romana. Ya digo yo que no se ha perdido ayer el vídeo. O sea. Me había enterado de buenas cositas. De buenas novedades también. De mi casa. ¿Qué crees? Si Dios quiere os haré fotos antes. Porque queremos hacer un arreglo en la casa. Un arreglito. Una reforma. Y si Dios quiere. Os voy a mostrar. Os voy a hacer fotos antes del arreglo. Y ya. Y después. ¿Eh? Ustedes me decían en comentarios que os parece la idea. ¿Eh? Es que. Mirad. Me hemos traído esta bolsa de gambones. Que son gambones. Son gambones. Los que tienen la cabeza quitada. Pero esto. Para el arroz. O para la sopa de pescado. Que anoche hizo mi marido en la sopa de marisco. Con fideos. Anoche. A día a mediodía. Hizo una sopa de marisco. Para chuparse los dedos. Me comí un plato. Que llevaba yo ya cinco veces. Vamos. Pero un plato. Estaba riquísimo. Y yo. Ay, Karen. Por Dios. Qué bueno está esto. Ay, Karen. Qué bueno. Mirad. Qué bosta. De almejas. Que me han traído de esta carne. De nuevo. De nuevo. Bueno. No. Porque es que la etiqueta dentro de aquí se la ha quitado yo. Pero mirad las almejas. Son de estas oscuras. Borditas. Mirad qué almejas más buenas. No me digáis a mí. Para hacerla en el arroz. Para hacer así con sus ajitos. Y sus cosas. Vamos. A chuparse los dedos. Pues lo voy a meter en el cuadrado. Y seguimos. Espero que os guste el video. Espero que os guste el video. Que yo estaba de saldito de hacer los videos ya. Ay. Guardado. Guardar el cuadrado. Que es que ya me averío. Allí a Mercadona. A terminar de hacer la compra. De la semana. Y por la tarde. A mí me entró en un sueño. En el sofá que me quedé muerta. Me quedé frita. Me acostó un ratito en la cama. Y al final no fuimos a ningún lado. Mi hijo. Que me iba a llevar también. O mi marido. Tampoco pudieron. Al final por una cosa por otra. Al final que no fuimos. Que no fuimos a hacer la compra de la semana. A terminarla. Que yo que he comprado todavía. Un montón de cosas. Y. Necesito productos. De la que ya hace cosas. Y ya. Os los mostraré. A ver si en esta semana puedo ir. Porque es que no he podido. A ver. Esperaros. Que no termina la otra guía. De terminar. Muestra la compra. De cascarri. Y la seta. Las dos vienas. Son vienas. No son mulletes. Pero vaya. Casi mulletes. A cincuenta céntimos cada uno. Son mutiendo. ¿Eh? Mutinecitos. Y luego viene por la ventaja. Que viene con su bolsita. Así cerradita. Cerradita. Y se mantiene mutinecitos. ¿Eh? A cincuenta céntimos cada uno. También. Se trajo también. Un bollo de pan. Se trajo un bollo de pan. ¿Ya ves? Mirá. Que ya ha caído medio. Decidme. ¿Me estáis hablando? ¿Puede entrar? Sí. Puede entrar. Claro. ¿Qué más? Seguimos. Se trajo dos latas. De tomate martinete. De estos enteros. Para el gazpacho. Porque yo tengo tomate ahí. Pero son tan verdes. Las tampadas de gazpacho. Y ustedes sabéis. Las que me seguís. Que yo compro mucho. Estas latas de tomate. De pera. Porque está. El gazpacho sale riquísimo. Y sale mucho nómita. Las latas estas. ¿Eh? Lo que no creo. Que no creo. 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 No sé. Y tengo el precio. De la compra. De él. No. Creí que era esto. Pero no es. A ver. No sé. Esto no creo. No que sea. A ver. A mí me costó. 48 euros. Pero. No está. No está. No está. No la compré. De supercar. Pero no está todo detallado. Me vaya por unos 50 euros. Más o menos. Me costó la compra. Y ya me he visto el marca de pescado. Porque me he traído. Que los bombones van a ir a un dinero. Y las almejas van a ir a un dinero. Oye. Los chipirones creo que son a 6 euros. De la bolsa. Que trae como un kilo. Por ahí. De hacer una cosa ahí. Buenas. Saluda a las niñas. Buenas. Buenas. O sea. Y la cámara de las saludar a todas. A ver. Me traje también. Mi hijo. Que lo vaya a ver ahora el lado mío. Lo voy a poner al lado mío. Para que veáis. El hombre que tengo en mi casa allá. Bueno. El hombre. Tengo. Tengo. Bueno. En la cámara que está. Sí. Exacto. Mirá. Mirá lo que me lleva mi hijo. Están sacándose el carnet del coche. ¿Verdad? Están de la vida con el teórico. Ok. Y mirá la gata de tu cuento. Eso se lo he comentado. Mirá. Estaba también muy económica. ¿Eh? Qué grave es que el papelito no viene puesto. No lo puedo indicar. Estaba muy bien de precio. Fue el bienvenido porque la escogió. Dice, mira niña. ¿Qué precio tiene esto? Dice, mira. Y mi hijo mayor. Mi hijo Samuel. Mi hijo mayor. Tiene 23 años. Hasta septiembre no le ocurre a los 24. Se ha sacado el título de guarda de seguridad. Y está trabajando en el hospital de Osuna. ¿Ok? ¿Qué queréis que os diga? Estamos súper contentos. Súper felices. Estamos muy bien. Estamos muy contentos. Muy bien, muy bien, muy bien. Mi niño está muy contento de seguir trabajando. Estamos muy contentos, muy contentos. Mirá. Nos traemos... Un de estos fideos gorditos. También de la de número 4. Eso es lo que más gastamos. Nosotros... Este número es el que más gastamos. El 4. Y nos traemos también dos paquetitos de calamares. Bueno, espérate. Un paquetito de calamares miao del mercado de estos. Sí, de la marca miao. Calamares en salsa americana. Y otro paquetito que lo cogió mi marido porque le gusta mucho. Y te la la rogito. Y te la cogió un paquetito de 3. Digo, venga, cógelo. ¿Mmm? Y esperaros, ya digo, que no hemos terminado de hacer las compras. Así que esperar otra semana que... Espera. Espera lo que nos queda. Nos traemos también dos botes de zumo. De naranja. Para mi sello. De Salon Life. Yo es que no soy de zumo. Yo lo que más es agua. Pero a mí que no se puede. A los que me conocen de siempre. Me he traído dos paquetitos de blanquitos. Yo les llamo blanquitos todos dulces. Que están riquísimos. Mirad. Con su cremita de huevo por dentro. Se está riquísimo. Que por cierto, lo he merendado. Me he tomado un batido de chocolate. O una botellita de esta de cristal. Que me ha partido dormido a mí. Y dice mamá, te voy a poner una botellita fresquita. Y os he hecho un torrón de hielo. Que es como más me gusta. ¿Eh? Y parece que se va la luz. No sé, parece. Como que se oscurece. No sé qué es lo que pasa. El alchegensen de aquí. A ver si así me ve mejor. Bueno. No sé por dónde iba. Mirad, café con leche. Que me encanta. Le doy mucho gusto. Me la preparo en mi cafetera. Qué rico. Aquí fue mi desalguno. Mirad qué bueno. Este para mi marido. El que se toma ese es este. El espresso intenso. Y ya está. De esto. Yo creo que ya. De esto. De 12. 12 de ese blanquito. Me traje otra. Otra cajita. Pero no sé si habrá volado. Porque yo no veo el paquetito por ahí. O si está por aquí volvado. No sé. Y había mostrado una cosita. Que me trajo mi vecina de Lore. Para que ustedes vean cómo nos llevamos aquí las vecinas. Todas. Nos llevamos súper bien. Jamás. Nunca. 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 Había. Y lo más mínimo. Al contrario. Súper bien. Todas. Habíamos cuatro vecinas. Cuatro mujeres. Y súper bien. Mi vecina Dolores se me presentó ayer. Dicen. Cami. Mira que te traigo esto. Dolores. ¿Dónde vas sin carta, hija? Mira. Dicen que la he visto. Me ha gustado. Dicen. Se me debía llevar a mi vecina en carne. En carne. Dijo. Por Dios. Qué tarta de chocolate. Es tarta lata. Yo lo que hago es que. Como no las queremos cogeladas. Yo la guardo en el frigorífico. Le hice sitio. Y en el frigorífico. Frasquita. Está riquísima. Muy suave. No está dura. Muy suavita. Mi marido, por cierto. Se ha comido el mismo torocito. Con el café que le he hecho. No lo he querido. No lo he querido dulce. Vamos. Muy contenta. Muy contenta. Súper feliz. Súper feliz. Ah. Ve a mostrar. Porque era mi marido. La ha troceado. Se trajo. Nos traemos de eso. Del Tascarri. Nos traemos una piña. Que la tiene a unos 50 la pieza. Madurita. Muy rica. Dice. Muchacha. Muchacho. Llevársela. Porque no se vaya a arrepentir. Está. Dice mi marido. Que está de dulce. De rica. Ya la tiene hecha. Enrodadita. Para la noche. Para el postre. Buenísima. Pues para la noche. Yo me voy a comer a un modo. Ah. Mirad. Está aquí los gustes. Está aquí los gustes. ¿No lo habéis visto yo? ¿Veis? No os engaño. Sabéis que yo no os engaño. Es que vamos. Lo que yo os diga es poco. Ay. Qué alegría. Qué alegría. De estar aquí con vosotros. Con vosotros. Qué bien. Qué contenta estoy. Pues voy a cortar. Y ahora voy a hacer otro vídeo. No sé si lo uniré con este o no. Y os voy a mostrar la compra. Que hemos hecho hoy. En el rastro. En el baratillo. De Casadiché. No sé si se me olvida algo. Un beso para todas. Para todos. Un abrazo muy grande. Muy grande. Muy grande. Para mis compis. ¿Para todos? Para todos. Para todos. ¿Eh? Para todos. No quiero nada. Cuéntate al contrario. Mucha felicidad. Que nos vemos todos geniales. Que nos mandemos muchos besos. Muchos abrazos. Todos y todos. Y ya está. Cada uno en su canal. Y punto. Se acabó. Se acabó. Y apoyarnos. Todas. Mucho. Mucho. Apoyarnos. Todas y todos. Muchísimo. ¿Eh? Que pensé. Estamos aquí. Que lo que estamos aquí son dos días. Es lo único que estamos. Y ahora mismo. Estoy viviendo. Cuando pase media hora o diez minutos. No sé cómo voy a estar. Pero yo. Tú. La otra. La otra. La otra. La otra. La otra. Que ojalá nos pase nunca nada. Que estemos felices. Que tengáis muchísima salud. Y ya está. A ver cuánto llevo. Quedarse que me ponga las gafas. Sin gafas no veo. Sin gafas que no veo. Ah. Veinticuatro minutos. No llevo tanto. Tiene que llevar más tiempo. Jejeje. 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 Todavía le falta. Que crezca un poquito más el pelo. Os quiero hacer un vídeo de productos terminados. Eh. Quiero hacer un vídeo de. Toda la cosmética. Los productos de maquillaje. Y todo. Decidme abajo en comentarios. Si queréis. Si queréis. Que os haga el vídeo. Mostrando todos los productos de cosméticos. Y de maquillaje que tengo. Eh. Decídmelo acá en comentarios. Todas y todos. Y yo el día que pueda. El día que pueda. Porque ahora mismo estoy hablando con ustedes. Y tengo un cocodrilo aquí agarrado. Pero no digo nada. El de lo que tengo la espalda. En la cintura. ¿Vale? Además que por cierto. Que hace unas tres semanas. Me caí un porretazo de lo alto de la cama. Cuando estaba todo así. Que estaba con los mareos y esto. Era un porretazo que me hice. Me hice polvo la rodilla. Y de los brazos. Me los tengo de cardenales. A ver. Si me lo veis. De sacar mi sangre. De. De todo. Es que. Se me han puesto las venas muy finas. Muy finas. A raíz de los tratamientos. De la quimio. De la radioterapia. De los tratamientos que llevo tomados. Y lo que me quede en bortomar. Eh. Todas esas cosas. Todas esas cosas. Y. Pero que porretazo chiquilla. Que no lo pasé más grande. Me tuvo que ayudar a mis hijos. Entre los dos. Me tuvieron que ayudar. Es que no me podía mover. Porque yo tengo. Ni de disco. En la cintura. No me podía mover. Y las rodillas. Como yo las tengo. Porque yo tengo. De estos. Las rotuladas. Que es un fastidial. A mí no me han dado la rodilla. Nunca lo han mandado. Pero ahora. Si está un poquito. Unas veces. Ahí. Que me da rodillo. Me da rodillo. A ver. Pero bueno. Ahí vamos tirando. Yo pensaba que me da. Que me había hecho más daño. Parece. Por lo menos. Pero a mí no están sujetitas. Y no me están dando mucho rodillo. La verdad. Ok. Pues nada. Ah mira. La otra no está de estos más. Te miras que ha parecido. ¿Veis? Ya está. Y aquí que tenemos con yo. Hemos comprado. Pollo asado hoy. Patata. Pimiento verde frito. Mira que lo tenemos. Tapadito. No me ha quedado. Porque ha quedado un montón. Para la noche. Para el que quiera. Para la noche. Ahí tapadito. Que no va a llegar ningún bichillo. Ni ningún mosquito. Ni nada. Y ya está. ¿Vale? Venga. Voy a cortaros. Voy a intentar desgrabaros. Ahora. Voy a poner la receta. La receta. La foto de la comida que nos comimos. De los menús que nos comimos en el restaurante. El restaurante se llama. Bar Central. Los argentinos. Ellos son argentinos. Por supuesto. ¿Eh? Que uno de ellos es. El mejor amigo de mi hijo Samuel. Desde pequeñito. Son los dos desde pequeñito. Bueno. Amigo. Yo diría que hermano. Porque es que son horribles. De lo bien que se llevan los dos que se quieren. Son. Además. Son una familia buenísima. Unos niños muy nobles. Muy buenos. Todos. Todos. Los padres son una familia buenísima. Que voy a decir más. Que voy a decir más. Ya está. Ya está. ¿Eh? Voy a cortaros. Ahora lo guardaré. Eso se ha guardado ahora. Y voy a mostraros la compra del baratillo. No sé si os diré alguna cosita más. Eso. Queremos reformar el cuarto de baño grande. Porque queremos quitar la bañera. La mampara. Y queremos poner plato de ducha. Vamos a poner el plato de ducha. Completo. Claro. Por supuesto. Quita los azulejos. El suelo. Todo. Poner el lavabo nuevo. El bate nuevo. Mi lavabo quiero. Si Dios quiere. Si puedo. Ponerlo con su espejo. Y sus cajoneras debajo. Así. Y a poquito a poco. Veremos. Cuando lo hagamos podiendo. Quiero quitar mi cocina. Porque mi cocina ya la va haciendo. La va haciendo falta. Ustedes no lo ven desde ahí. Pero mi cocina está por abajo. Y ya se me está escandando todo. Ahora se me está cayendo a pedacitos. Mi cocina está. Peor de lo que ustedes la veis ahí. ¿Eh? Ok. Y ya está. Vamos a ir haciendo la reformita que vamos podiendo. No me dio cuando es. Y ya está. Ah. Y es mi pulsera. ¡Eh! Qué chula. Venga. Os dejo. Os dejo. Luego nos vemos. Venga. Hasta luego.